¿Cámara o qué es? Ya es de video chiquita Cámara slash teléfono Slash computer Esto es para cámara de video Satellites de espacio Satellites de espacio Es de video Es de video Pero chiquita Es una portátil Ya las otras grandotas, están muy grandes ¿Las tiene grandotas? No, ya no, ya están muy grandes Vamos para allá Ajá Ok, este es el primer lugar donde paramos Estamos en un restaurancito aquí en México En... Cerca de Guadalacara ¿Qué pasa Sachi? Sachi Este es clásico Esto es clásico Hey, ¿cómo te llamas? ¿Eres una vaca enana? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Yo no recordaba esto Bueno, no estoy en Saka, pero... Pero muy parecido Hoy, hace un ratito que llegamos Nos enfrentamos un salán gris Y este es de la misma escena Esto está teniendo cierto ¿Tienes cierto? ¿Tienes cierto? No, 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 no Non, no Tienes que nada Es más histórico Esto es más ¿Te llamas? ¿Tienes que es una receta? No, no, no. ¿Tienes que estén los estados? No, 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 no. No vas a poner 60 pesos. No vas a poner 60 pesos. Andrew. Andrew, venganme. Andrew. Andrew. Esto lo va a cortar.